Así es, Carlos. Bueno, y es momento de hablar de un programa social recientemente aprobado por el Presidente de la República. Se trata de la misión Nevado, que tiene como propósito defender y reconocer los derechos de los animales y además fomentar el deber de los seres humanos hacia nuestro entorno, hacia todos los seres vivos de nuestro planeta. Veamos entonces el trabajo. Hola, nosotros nos encontramos aquí en la parroquia Coche de Caracas, específicamente en el sector Los Primos, donde se está realizando una jornada de adopción y de esterilización y vacunación gratuita para perros y gatos. Esto lo está realizando la gente de la misión Nevado y tú lo ves a través de Venezolana de Televisión. Estamos realizando una jornada socialista de vacunación, adopción y recolección de alimentos para ayudar a los animales de la calle, a los animales que están en refugio y hacer que este tipo de jornada de vacunación sea gratuita para todo el público, para que puedan las personas de escasos recursos tener sus perros, sus gatos y los tengan al día con las vacunas y tengan todo su sistema de salud cubierto con las vacunas. Gracias a los compañeros de Protección Animal Vargas, que es un ente adscrito a la Alcaldía de Vargas, la Alcaldía Revolucionaria de Vargas, hemos estado haciendo una serie de jornadas en toda la ciudad de Caracas y vamos a seguir extendiendo, vamos a ver si llegamos a la zona adyacente, Guarena, Guatire, Los Teques. Mira, y ha sido excelente el apoyo que nos han dado. Aquí se han dado por no de vacunación, de desparasitación, de adopción, se han adoptado muchos perros y gatos. Y estamos aquí apoyando a la misión Nevada en Caracas. Nosotros somos 100% de alcaldía y todos los servicios que presta la Alcaldía de Vargas, es la única en Venezuela, son gratuitos. Ahí desparasitamos, vacunamos, damos primero auxilio y hacemos jornadas de esterilización totalmente gratuitas a los 365 días al año. Vine a vacunar a mi cachorro, lo adopté hace poco y me enteré de la jornada y acudí para acá. ¿Qué te parece esta jornada gratuita? Oye, me parece excelente, en verdad es muy bueno el apoyo que se le está dando a los animales y a la comunidad. Hay muchas personas que a veces adoptan un cachorro de cualquier raza o tanto perros como gatos y no saben cómo cuidarlos, esto de cierta forma también les enseña a la gente a cómo cuidar al animal y aparte de eso es un apoyo, pues hay muchos centros donde cobran cantidades de dinero también bastante altas y bueno, es una gran oportunidad. Mi amiga y yo pertenecemos en el colectivo Nevada de Montalbán. Mi Twitter es arroba arrola ayuda animal, estamos a la orden para cualquier caso que podamos ayudar. Y bueno, incentivar a la gente para que esterilice a su mascota, para que si tiene algunos perritos en su comunidad que puedan ayudarlos y lo puedan esterilizar en jornadas, hacemos jornadas también económicas para perros callejeros y bueno, para incentivar también a las personas al amor por los animales, que son seres indefensos que tienen el mismo valor en la tierra que los seres humanos. Estamos hoy vacunando al perro en este operativo y desparasitándolo. ¿Qué le parecen estos operativos gratuitos de la misión de Nevada? Muy bueno para la comunidad, la gente aprovecha de poner al día sus mascotas en la cuestión veterinaria. Esta es una demostración en la cual las comunidades se organizan, trabajan en conjunto para lograr una mejor condición de vida para nuestros hermanos animales, para nosotros como seres humanos, para el crecimiento espiritual del venezolano. Este es un momento especial, este es un momento importante donde hemos madurado, donde queremos la igualdad de derechos, la igualdad de amor, la igualdad de consideración para todas las especies. Muchas gracias a Ronald Muñoz por este excelente trabajo, esta misión sin duda obedece al quinto objetivo del plan de la patria.